...en esta ocasión, gracias al programa del señor Raúl Velasco, gracias a ustedes que son tan amables de aguantarnos. Vamos a cantarles una canción que grabamos, que se llama Creíste, para ustedes está todo cariño, dice así. Creíste, te voy a decir, aquí terminó nuestro cariño, estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor. Creíste que de mis pasos, mi paso y mente, me olvidaría. Y te amarcaste la vida, por todo el otro, sí. Porque los besos que yo te he dado, sé que te queman el alma. Y las caricias que yo te hacía, nunca podrán olvidar. Creíste que era muy fácil, solo volví a acabar. Creíste que era muy difícil, pero es solo triunfante, el estadural juego de amor. Hoy día, querido, y buena suerte, darme las manos. Y tuco tan precioso, ahora sufres por mi amor. Porque los besos que yo te amo Sé que te queman el alma Y las caricias que yo traslí Nunca podrás olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!